El día de hoy se acaba una excelente noticia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se destaca que se encontró un yacimiento bastante grande en Tabasco y que bueno, va a ser revelado la información en general hasta el día 18 de marzo puesto que en ese momento se va a conmemorar el tema de la expropiación petrolera de nuestro país y a ver, esto es muy bueno porque refleja algo en concreto el argumento que tenían los opositores para decir que se tenía que modificar la ley para traer la reforma energética era bajo la excusa de es que México no tiene los conocimientos, no tiene la tecnología, no tiene las capacidades pues nos estamos percatando de que eso era completamente falso ahora como la oposición se dio cuenta de que lo que les había contado a los mexicanos era una completa falacia el día de hoy lo que están diciendo no, es que ahora contamina resulta que ellos siempre cambian de posturas como si fueran, no sé, todólogos como si supieran un día ser epidemiólogos, otros días fueran médicos, otros días fueran científicos nucleares otros días fueran físicos, otros no, o sea, estos en verdad que tienen una gran cantidad de trabajos o una gran cantidad de profesiones pero no veo los títulos ahora, esto que se menciona es muy bueno y la información, lo repito, se dará a conocer el 18 de marzo siendo en un evento en el cual se va a conmemorar esa fecha muy importante además de ello, lo que me pareció muy, pero muy revelado es que el tema de que este pozo se haya mencionado el día de hoy tiene que ver con el apartado de la refinería de nuestro país incluso lo que se ha venido mencionando en los últimos meses es que bueno, esta refinería va a quedar lista en el año 2022 y es que creo que sí es muy posible ya que si tú te pones a ver los avances que tiene actualmente pues la refinería, te percatarás de que van a pasos muy acelerados ¿por qué? porque le están metiendo los recursos necesarios para que esto se pueda llegar a cumplir además de que México, le repito, tiene las capacidades y tiene las posibilidades incluso hay un dato muy interesante que voy a buscar la nota y voy a ver si se las traigo y se las pongo en la parte de abajo de la descripción en el que hay ciertos especialistas que mencionan que probablemente en algún periodo de tiempo el barril de petróleo puede llegar a costar hasta 80 dólares o sea, no quiero decir que esto sea imposible pero bueno, lo que hemos venido viendo en los últimos días el comportamiento de la mezcla mexicana y de otras mezclas de otros países han venido hacia arriba han venido incrementando su costo por algo tan sencillo que la demanda también ha venido incrementando por algo tan simple de que la actividad económica que fue cerrada durante un periodo de tiempo bastante largo en términos del efecto que trae en la economía como ya se abrió esto ahora lo que se está generando es una gran demanda por parte de la población y también por parte de los sectores industriales y más creo que sobre la población ya que como en estos momentos se le quitó el veto de que no podía salir a las calles pues entonces ya las personas dicen ah bueno, ya me puedo dirigir a mi trabajo ya puedo utilizar mi vehículo o ya puedo salir a algún lugar del país o ya puedo ir a lo mejor a otra nación ya puedo hacer turismo por ende, se requieren a lo mejor vehículos que utilicen combustión interna se requiere aeronaves se requiere un sinfín de cosas que todavía siguen utilizando pues energéticos que contaminan pero que son los más viables para todo este tipo de áreas incluso hay personas que me han dicho no, es que el tema de los energéticos que tienen que ver con elementos que contaminan ya van de pasada ya se van a acabar de aquí a dos años se van a acabar de aquí a tres años señores, eso no va a pasar incluso comportamiento es muy simple lo que hemos venido viendo por parte de la industria es que lo más probable hasta la fecha en la cual se van a dejar de producir vehículos de combustión interna va a ser hasta por ahí del año ¿qué? 2035, 2032, 2033 en ese rango porque hay una de las empresas más importantes que dijo bueno, nosotros vamos a dejar de producir vehículos de combustión interna hasta el año 2035 imagínense para eso todavía falta bastante tiempo y si la refinería está lista en ese periodo de tiempo en el año 2022 y empieza a operar y la tecnología que se terminó utilizando para que opere es de las mejores el retorno de la inversión que se hizo pues probablemente termine llegando en alrededor de vamos a decir de 8 o 9 años es más o menos un rango en el cual puede terminar retornando esa inversión además de que no vamos a estar tan sujetos al apartado de los costos del mercado que sí, en ocasiones pueden bajar pero también en ocasiones pueden subir que es lo que hemos venido viendo en los últimos días en los cuales teníamos costos relativamente bajos y de la nada la mezcla mexicana junto con otras mezclas empezaron a cotizar bastante, bastante muy por arriba de lo que se tenía estimado y entonces pues los costos en nuestro país se incrementaron además quiero decir otra cosa que la oposición suele recurrir de manera continua ellos decían no decía Andrés Manuel López Obrador que él había bajado el tema de los energéticos que él había sido el que ayudó cuando los costos de la gasolina se vinieron abajo y que es porque él los había dicho a ver en primera instancia ¿qué era lo que ocurría en las anteriores administraciones? cuando el precio del barril de petróleo bajaba o cuando el precio del barril de petróleo subía ahí no les importaba si bajaba o subía el precio ellos siempre te incrementaban el costo ¿y por qué te lo incrementaban? porque estaban robando en Pemex es así de simple en la actual administración lo que ocurre es lo siguiente ok el costo del barril de petróleo bajó pues entonces nosotros también vamos a bajar el costo de la gasolina o ah terminó subiendo pues entonces también tenemos que subir nosotros el costo eso es lo que termina siendo esta actual administración contrario a que las otras que teníamos que subiera o no subiera o mejor dicho subiera o bajara de cualquier forma te incrementaban el costo porque ahí era cada mes ahí el incremento era cada mes cada mes cada mes en ocasiones terminaban haciendo incrementos bastante importantes bajo la excusa de que tenía Peña Nieto de ¿y ustedes qué hubieran hecho? no pues yo lo que hubiera hecho es dejar de ser tan rata a intentar atacar el tema del huachicol además de sacar a todos los funcionarios públicos que eran corruptos y a todos aquellos que trabajaban en Pemex y que se terminaban volando el dinero ahí tienes a Dechamps el cual se robó cantidades absurdas y nadie le hacía nada ¿por qué? porque era perdón porque era protegido por el sindicato y además que tenía muchos contactos en la política por ejemplo tú en los mítines del PRI o del PAN tú podías ver a esos personajes tú podías ver a la gente de Pemex bien felices escarcajeándose riéndose pero así no veía ser el desmadre que le dejaron a la empresa que ahora para que se pueda mover tuvieron que darle bastante apoyo un ejemplo de ello es que en la actual administración se ha reducido la carga fiscal acerca de un tercio ¿por qué? para que pueda operar de manera pues relativamente más pues para que pueda operar un poco mejor además de que también se le está inyectando recursos por parte del Estado y para aquellos que van a decir no eso es tirar dinero al Estado es falso hay una nota muy importante que esa sí yo la traje en el canal les pido que la busquen en la cual por cada peso que se termine invirtiendo en Pemex se retornan 12.7 12.8 pesos por ello es que aquellas personas no es que invertir en Pemex significa tirar el dinero no señor no significa tirar el dinero Pemex no sigue retornando dinero en pago de impuestos que claro es mejor que claro es menor porque se le redujo el tema de la carga fiscal pero eso aún así no sigue metiendo más dinero de lo que nosotros terminamos invirtiéndole y que claro está perdiendo pues sí la deuda que le dejaron a Pemex es gigantesca además de que la infraestructura el tema de yacimientos el tema de investigación lo dejaron de lado solamente hace falta ver la gráfica del periodo de gobierno de Peña Nieto que el nivel de extracción pasó de estar en un punto relativamente pues vamos a decir no bueno pero que por lo menos estaba relativamente estable a mandarlo hasta abajo a mandarlos a puntos en los cuales eran completamente absurdos ¿por qué? porque la idea que tenían era destruir a Pemex y entregárselo al sector privado lo mismo que ocurrió con teléfonos de México el cual se le entregó al privado bajo la excusa de decir es que el estado no puede manejarlos porque somos idiotas ah pero llegó el privado y en el primer año ya tenía ganancias imagínense por eso es que en México hay muchas personas que les molesta Andrés Manuel López Obrador porque va en contra de sus intereses y es que a ver ellos estaban facturando en las anteriores administraciones miles de millones de pesos a costa de chingarse a los mexicanos ellos obtenían ganancias gigantescas y por consiguiente pues ¿tú crees que van a decir no? no sí ¿qué entran de Manuel López Obrador? no pues claro de que no por eso lo que supongo es que esta información se dio a conocer a lo mejor ya se sabía desde hace bastante tiempo atrás pero se dio a conocer hasta el día de hoy cuando se estaban cuando checaron que el avance de la refinería de Dos Bocas además de una fecha bastante importante que es esta que se menciona del 18 de marzo o sea para mí creo que me suena bastante bastante bien y aquellos que dicen que el tema de los energéticos o mejor dicho los combustibles fósiles ya van de salida pues sí van de salida pero todavía falta bastante tiempo para ello bastante tiempo y no me queda otra cosa que decir más que si esta información les agradó pues dejar un like un comentario suscribirse y nada nos vemos hasta la próxima y adiós